¡Pero me tienen que ayudar! Si te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que vos ven Si te falta el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A ver y tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo Jamás a ti te di Un hogar, una familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño ¿Y ustedes dicen? ¡Vivo a ti! Vivo aniquilado en el despecho Reprimido aliendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz ¡Viva! 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 Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Y por mí Vivo aniquilado en el despecho Reprimido aliendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!